La Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura la iniciativa de ley de reforma al artículo 159 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que homologa la disposición sobre la asignación de recursos de los poderes del Estado y flexibiliza el presupuesto general de la República. Es necesario reformar el artículo 159 de la Constitución Política en el sentido de homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria. Asimismo, se aprobó la ley para el cálculo de indemnización por antigüedad laboral en caso de renuncia a los trabajadores del sector público. Los legisladores también aprobaron la reforma a la ley 260, ley hormonal, del Poder Judicial de la República de Nicaragua, que establece que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia deberá elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto, conforme a los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias. ¡Gracias!